Hola, buenas tardes, espero anden bien. Bueno, gracias por la introducción, Fede. Bueno, antes que nada, yo les quería comentar un poco hoy, en estos minutitos, sobre esta biblioteca que se llama BioPython. Si quieren, pueden ir ya bichando ahí en el sitio. Prácticamente todo lo que voy a estar mencionando es parte de lo que es el tutorial, pero una de las cosas que también quería hacer un poco de énfasis era, bueno, todo lo que está alrededor de por qué usar BioPython o en qué entorno se usa. Yo, como decía Federico, yo estoy estudiando una maestría en bioinformática. No sé, a ver, desarrolladores... A ver, vamos al revés. Podrían levantar la mano los que hagan algo de biología, relacionado con biología. Bueno, gracias. Supongo entonces que, por el contrario, la mayoría son desarrolladores. ¿Y quién de ustedes se anima a decir que la curta en Python? Así que sabe bastante de Python. Mejor porque, en realidad, lo que vamos a ver de Python es bien poquito. Es bastante básico. Se me van a dormir si no. Entonces, bueno. La primera cosa que quería preguntarles, bueno, ¿qué se les viene a la mente cuando hablan de manipulación genética o cosas así que se pueden hacer en bioinformática? Entonces, vamos a hablar un poco de bioinformática, de secuencias y, más que nada, un poco de secuenciación. Entonces, por eso les decía, ¿qué idea se les viene a la mente así cuando están hablando de, bueno, de genética, transgénicos, no sé? A mí una idea que me gusta mucho es este... Es bastante vieja. Es bastante vieja la idea, ¿no? Pero, bueno, la idea de hacer dinosaurios, ¿no? Por ejemplo. En realidad, la idea es que, en bioinformática, en la fantasía se hacen este tipo de cosas. En la realidad es un poco más simplificado, o sea, porque el mundo es muy complejo. Nos dedicamos, más que nada, a tratar de entender cómo son los genomas, cómo son los genes de algunos organismos, del ser humano, de mejorar las plantas, mejorar el ganado, ese tipo de cosas. Algunos genes, como ya saben muchos, bueno, hay algunos genes que se... que transmiten ciertas propiedades, cuando después se forman la parte de proteínas. Bueno, se sabe, por ejemplo, se sabe que la calvicie es hereditaria, por ejemplo, se transmite por los genes. ¿Qué pasa, Bruno? No me miras así. En fin, hay muchas cosas que se transmiten así a través de la genética. Y la base un poco de la genética, el ADN ya lo conocen todos, ¿no? Se acuerdan más o menos del liceo. Y lo fundamental con lo que trabajamos todos los días en la bioinformática es, bueno, cuáles son los pares de bases que se asocian entre sí. ¿De acuerdo? Era... Para acordarse, yo nunca me acuerdo, por eso siempre tenemos que usar los mnemotécnicos. La base que se llama C, o la base que se llama G, Cg, Carlos Gardel. Y después la otra es la adenina con la timina, por eso nos acordamos también de Aníbal Troilo. Esa es una manera que tenemos los informáticos un poco de zafar a la hora de tener que acordarnos los conceptos biológicos. Pero bueno, entonces lo importante es, uno tiene un genoma, ese genoma está, digamos, o tiene una secuencia específica, está formado por pares de bases, y bueno, y... por lo general son bastante largos, entonces es un problema bastante de big data. No sé si se les ocurre, por ejemplo, qué tan largo puede ser el genoma humano. Bueno, eso depende de cómo lo guardamos, porque son caracteres, ¿no?, lo que estamos trabajando acá. Podemos trabajarlos como strings, por ejemplo. Pero si nos ponemos a pensar, el genoma que hoy se conoce de ser humano es de aproximadamente, me cuesta dificultad pronunciar esto, de 3.000 millones de pares de bases, de secuencias de C, G, A, T, etcétera, etcétera. Nótese que, por ejemplo, bueno, el gato tiene un genoma bastante más grande, ¿no? O sea, el tamaño no hace la función en definitiva. Acá, este es el famoso virus de la gripe, no sé si se acuerdan, de hace unos años, que estuvo bastante complicadito. Bueno, y lo importante, bueno, básicamente es, agarramos todas esas secuencias, estos strings, cadenas de caracteres, y mediante la transcripción y la traducción obtenemos nuestras proteínas, que son las que realmente nos permiten vivir o no. Básicamente, esto es lo que se hereda, y bueno, y esto es lo que se usa, esencialmente. Y tal, todo esto lo precisamos escribir de alguna manera en miopaito, para poder trabajar con ellos. Pero, ¿qué pasa? No tenemos, el día de hoy, o sea, no se empezó hoy a detectar los genes, los genes se empezaron a conocer hace mucho tiempo. Entonces, al día de hoy, ¿qué nos pasa? Que tenemos, por un lado, un montón de bases de datos, que ya tienen genes conocidos, o tienen muestras o cosas que se tomaron por ahí en algún experimento, que son, por ejemplo, bueno, acá ponía, por ejemplo, la NCBI, que es el sitio principal bancado, digamos, establecido por el gobierno de Estados Unidos, y también con otros consorcios. Entonces, bueno, hay una miríade de bases de datos, la manera de almacenar esas cadenas, que de ahí depende de los gigas o los megas que se use, pueden ser, o en formato, digamos, de texto, con XML, se puede usar también un formato binario, ¿sí?, para reducirlo. Por ejemplo, el genoma reducido, el último, el HG19, por ejemplo, red cipiado, vamos a decir, pesa algo así como 800 mega de datos. Y entonces, bueno, y después para trabajar con estos datos, muchas de las cosas que tienen que hacer los informáticos o los biólogos en general es usar distintos programas que pueden ser desde C, C++, y algunas aplicaciones más específicas. O sea, hay algunas cosas que están portadas dentro de BioPython, otras que no, y hay que también trabajar con eso. ¿Sí? Lo que trata de hacer, digamos, BioPython, de alguna manera, es agarrar todo esto, que el biólogo se olvide de la parte, digamos, complicada, que tiene que ser un web service y obtener datos, etcétera, etcétera, y trabajarlo todo de una manera mucho más estructurada. Bueno, por ejemplo, normalmente cuando hablamos de secuencias, por ejemplo, vamos a estar, digamos, trabajando, por ejemplo, con una secuencia, así, de aminoácidos, de nucleótidos. ¿Sí? Y, básicamente, lo que nos va a permitir BioPython es tres cosas. Bueno, hacer operaciones, ¿sí? Como si fueran, decía strings, también se pueden trabajar como arrays. ¿Sí? Para... A los biólogos les importa mucho, por ejemplo, bueno, ver, encontrar algunas secuencias particulares. Por ejemplo, la secuencia, la... los... el codón AUG, por ejemplo, es una secuencia, es una... es importante saber si tiene o no la fuente de eso, porque eso nos va a marcar cómo se va a estar generando la proteína después. Y bueno, después, un poco, si se acuerdan, brevemente lo que mencionaba es, tenemos la secuencia, uno después la traduce, obtiene ahí el ARN, RNA, ¿sí? que... el RNA lo que hace, básicamente, es agarra el... el DNA, y hace como objeto proxy, se genera como una especie de proxy, con el cual después se van a producir las... las proteínas. Y todas estas cosas, bueno... ah... esta quedó... esta quedó salteada, perdón, ya seguimos con eso. Este... y bueno, y después también se puede obtener, digamos, algunas traducciones específicas de todos estas... de estos nucleótidos, ¿sí? eso es... una parte de lo que nos permite hacer... usar la biblioteca, y es una de las cosas... básicas. ¿Qué pasa si uno no tiene Biopipe? Bueno, ahí se tiene que un poco arreglar, usando... por ejemplo, Bash. ¿Quién de acá, más o menos, la curta en Bash? ¿Sí? Hay gente que sí. Bueno... Yo... siempre tengo miedo de terminar borrando algo, o... haciendo una redirección que no va, y rompiendo cosas, entonces... una de las ventajas de... no tener que... trabajar directamente con el archivo, sino usar Biopipe, es... bueno... lo parciamos, trabajamos con las secuencias, y nos olvidamos un poquito del problema. ¿Sí? También, otra cosa que les decía es... bueno, nos permite... acceder a... eh... datos que están publicados en alguna base de datos... de las conocidas que se trabajan los biólogos, ¿sí? Acá, por ejemplo, estamos accediendo a una base que... dentro del sitio del NCBI, tenemos muchas bases de datos, por ejemplo, tenemos una que... tiene todas las publicaciones médicas... de usos de genes, o de uso de proteínas, o... yo que sé, factores que provocan la calvicie, para seguir con el ejemplo. También hay bases de datos, no solo de personas, también está con respecto, por ejemplo, hace ya un par de años, se van secuenciando genomas, uno de los genomas secuenciados es el del panda, por ejemplo, el osito panda, también está en la base, también está... en... 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 en CBI, y bueno, esto básicamente es lo que hace este objeto, que se llama... entonces, por debajo está haciendo una llamada a un... a una llamada... una llamada a un web service, ¿sí? La ventaja es que, como les decía, no nos tenemos que enterar, de que hay un web service atrás, el endpoint tampoco, porque de alguna manera es... o sea, cuando se publica la biblioteca, ya todo el mundo sabe a dónde tiene que estar apuntando, entonces no hay que... andar configurando, y lo que nos devuelve, bueno, son los identificadores, de esos registros, y que después, bueno, se puede seguir haciendo consultas, la mayoría de las consultas son, digamos, un API, digamos, este... bastante... con la idea de, bueno, de ir pidiendo las cosas por partes, ¿sí? De, por ejemplo, acá tenemos la secuencia esta, que... que habíamos ido a buscar, la taca-taca, se encuentra en... todas estas muestras que están ahí en la base de datos, que está, digamos... eh... se entiende, ¿no? la base de datos en realidad está... es este... una base de datos pública, están... probablemente están en Estados Unidos, con algunas réplicas, y bueno, tiene todos estos identificadores, y después cuando traemos el identificador ahí nos dice, bueno, bueno, la secuencia esa corresponde, bueno, a... a esta especie de Elefantulus, y lo interesante es que, bueno, que también nos da datos de, bueno, de cómo se obtuvo. ¿Sí? Acá, este... lo que dice es... Shotgun Sequencing. ¿Qué es el Shotgun Sequencing? Bueno... eso me da... paso... a... a contarles un poquito, bueno... al día de hoy, para obtener, este... estos genomas que son enormes, se utilizan estos aparatitos, ¿sí? Por ejemplo, este es... este... este... este aparatito que está acá, es el... que está en el Instituto Pasteur, acá en Montevideo. ¿Instituto Pasteur? ¿Sí? Ahí, este... Facultad de Ciencias... ¿Sí? Más o menos. Bueno... Este... equipo que tienen ahí, que están viendo, es un secuenciador, que, básicamente, lo que hace es... se colocan muestras de ADN, o de ARN, y, digamos... este... hace como... una serie de procesos, para obtener, digamos, cuál es la secuencia... de... de bases... de pares de bases que hay ahí. ¿Sí? Eh... así como lo ven, de poco sofisticado, sale medio millón de dólares, esa cosita. Este... o sea, son... por lo general, estos equipos son caros. ¿Sí? Fíjense que... y... y hacer una... hacer lo que le llaman ellos, le llaman una corrida, o sea, agarrar una muestra ahí, procesar esa muestra, también suele salir caro. O sea, puede depender, pero... mil cientos dólares, o incluso, según el largo que se utilice, puede ser bastante más cara la corrida. Eh... Ah, les contaba de los O-Panda. eh... para secuenciar a los O-Panda, tuvieron que hacer, no un experimento, sino que tuvieron que hacer como 210 experimentos. Entonces, bueno, este tipo de cosas, pare... están un poquito fuera del alcance de lo que hacemos acá en Uruguay, por lo general. El Pasteur es la única excepción en ese sentido que tiene este equipo. Pero bueno, lo importante es que lo que producen estos equipos son archivos, de texto en la mayoría de los casos. ¿Sí? Que después se pueden procesar tranquilamente, se los puede subir a la nube. Se puede usar, por ejemplo, BioCloud Linux. ¿Sí? Que es una... que es una imagen que ya tiene, digamos, instalado BioPython, ya tiene instalado un montón de cosas. Y ya, lo único que tiene que ser uno, el único desafío que tiene es el ancho de banda para poder subir los archivos. ¿No? Pero una vez que están arriba, procesar, digamos, los datos que se obtienen por aquí es bastante sencillo. A grandes rasgos, yo no los quiero embolar mucho con esto, pero la idea es esta es el... esta es la muestra, ¿no?, de un genoma desconocido. Se la parten muchos pedacitos, ¿sí? Por eso que se le habla la idea de Shotgun, es como si, no sé, se agarraran el genoma y la apuntaran con una escopeta y, bueno, por eso que queda, digamos, partido en muchos pedazos, que a veces tienen nombres más elaborados como Contis, etc. Pero bueno, son estos pequeños trocitos que son los que la máquina puede leer. Y entonces, después lo que hay que hacer en una segunda instancia es usar algún programa para poder alinearlo. O sea, reconocer qué era lo que había en esa muestra. ¿Sí? Entonces, básicamente a eso se le llama alinear. Para eso tenemos varias maneras. Una de las formas es usando un módulo que ya viene incluido en BioPython, ¿sí? Que nos permite, digamos, hacer ciertos tipos de alineaciones. También podemos usar otros algoritmos. Por ejemplo, este programa se llama Blast. Es este... Debe tener como, no sé, quince años por lo flojo, ¿no? Veinte, quizás. Bueno, con sus variantes. Pero bueno, son programas para alinear, o sea, agarrar una secuencia desconocida y compararla con una secuencia conocida para ver más o menos qué es. ¿Sí? O también se pueden usar programas, por ejemplo, NovaLine, que es un... Es un programa también, este... Digamos, este software privativo, etcétera, etcétera. Multicore, sarasa, sarasa, está hecho en C++, ¿sí? Keta también se puede. O ejecutamos desde la línea de comando, o si no también lo que se suele hacer, por ejemplo, en BioPython, es hacer como un wrapper a esa... a esa, digamos, a esa línea de comando con todas sus opciones. Entonces, bueno, uno puede trabajarlo usando diccionarios, usando otro tipo de construcciones que, como les decía, que con la parte de bash, uno... es más fácil que pueda cometer errores, que de alguna manera los puede... puede programarlo un poco mejor desde Python. Nosotros, por ejemplo, usamos este... NovaLine para agarrar, por ejemplo, el genoma, agarrar una muestra de ARN, ¿sí? De un ARN muy chiquito que se llama micro-ARN, que se secuenció ahí en el... en el PASTER con... con este equipo, ¿sí? Y, por ejemplo, la muestra que era, digamos, de humanos, lo que hicimos fue compararla con el... con la versión 19 del genoma. Entonces, lo que hicimos fue obtener el... obtener este... estas lecturas, ¿sí? que son... eran unos... eran... la lectura no salió... la corrida no salió muy buena, se dice, porque tuvimos pocas lecturas. O sea, tuvimos cerca de... 200.000 lecturas, no más. Entonces, normalmente, con estos equipos se obtienen muchas más lecturas. Y, tal, eran pocos gigas, comparativamente. Lo que hicimos fue subirlo a una... o sea, crear una instancia en Amazon, ¿sí? Una instancia con... con BioCloud Linux. a esa instancia de Amazon. Creamos un disco... un disco... un disco medianamente grande para... para subir los datos del genoma. Descargamos el... el genoma... el genoma estándar, el que... que les contaba antes, que... que medía aproximadamente... eh... tres mil millones de pares de bases, ¿sí? Ese... y bueno... y... para alinearlo, en realidad, como... no nos atuvo también con... con el que nos trae... la biblioteca BioPython, usamos... NovaLine, ¿sí? Que lo que hay que hacer es generar un índice, y bueno... y ahí... lo que nos dice básicamente es... la muestra... a qué partes, digamos, del... del genoma... coincidían con la muestra, ¿sí? Eh... bueno, si les interesa, más que nada, el principal problema que... que uno tiene cuando... cuando va a trabajar en esta biblioteca es... saber qué es lo que uno quiere hacer, ¿sí? que para eso... es más que nada un desafío biológico de decir... bueno... queremos identificar... qué genes se manifiestan en... en tal... en tal situación... por ejemplo, les decía... o... puede ser una muestra de humanos... una mu... o... también, ¿por qué no? ¿cuáles son los genes que intervienen en... la pérdida del pelo? A mí mucho no me preocupa ya ese tipo de cosas a esta altura, pero... hay mucho mercado para eso... entonces, ¿qué pasa? muchas de las empresas que invierten en este tipo de desarrollos... son orientadas a empresas farmacéuticas... ¿sí? para eso, bueno... eh... como les decía... definir un problema biológico... a veces no se precisa hacer un experimento... a veces basta con... agarrar las bases de datos que están... con las cosas que ya están publicadas... procesar los datos publicados... la API de Biopython es bastante amplia... como les decía... lo importante de la API es... poder trabajar con secuencias... poder leer estos archivos que son relativamente complicados... en cuanto a formatos... y poder hacer consultas con las bases de datos... directamente... haciendo requests... preguntándole a la base de datos... si se conoce esa secuencia... qué utilidades tienen esas secuencias... y bueno... hay una serie también de... de herramientas alternativas... por ejemplo... la más completa en realidad... no es... tanto Biopython... sino más bien... es Bioperl... es un poco así como es la cosa... pero... un poco... Biopython... ah... desde que... desde que pasó a ser software libre... perdón... desde que pasó a ser publicado... y de que se empezó a... a extender en la comunidad... ha ido cubriendo... digamos... las herramientas faltantes... eh... el código Biopython... lo pueden descargar de... de GitHub... por ejemplo... está ahí... hay otras herramientas... que bueno... que les decía que... que son este para... también para alineación... que bueno... que es... esto de comparar genomas... que puede ser Bowtie... etcétera... que en algunos casos... se enganchan bien... otras todavía no... hay algunas de estas herramientas... que se van a hacer... más adelante... probablemente en el siguiente... Summer of Code de Google... o sea... ya se bien... se aprovecha mucho... el Summer of Code de Google... para seguir agregando... más... este... funcionalidades... esta última transparencia... en realidad... media trivial... pero bueno... eh... se trabaja como un paquete normal... de Python... no hay ninguna ciencia en eso... no sé... ¿alguien usa Windows todavía? está... yo también... este... lo entiendo perfectamente... no... eh... se pueden bajar el instalador... no... no hay por qué... si no se configuraron... este... si no le hicieron... si no le hicieron caso un poco... a las charlas de mañana... de cómo configurar el ambiente... de cómo... eh... usar este... VirtualEmb... se puede... tranquilamente usar... se puede tranquilamente usar... este instalador... y bueno... ya se puede empezar a probar con eso... no sé si tienen alguna pregunta... o... a ver por ahí... ah no... se está desprezando... está... eh... Marcelo... primero... eh... el secuenciador que mostrabas hoy... creo que hoy... hoy por hoy... hay cosas más... más masivas que eso... para secuenciar... ¿verdad? eh... mi pregunta viene por el lado de... de esos aparatos donde vos... creo que hay algunos que... en vez de... de bipetas... usan... microburbujas... eh... y tienen varios... varios cientos de... de... de posibilidades para secuenciar... el tema... viene por el lado de... de cómo procesas toda esta información... vos hoy decías que usaba... biocloud... eh... han probado cosas como... boink... eh... ¿este? sí... ah perdón... eh... bueno... vamos por partes... la primera pregunta... no... ah... boink... no... no lo... no lo he probado... la pregunta es breve... el que les estaba mencionando... es este de aquí... es el... Genome... Analyzer 2... es de... lo que llama... siguiente generación... o sea... es de lo que hace... High throughput... sí... o sea... es un volumen de datos... grande... pero no es... totalmente masivo... y no utiliza microarrays... utiliza... una tecnología... cuyo nombre ahora no me acuerdo... pero básicamente lo que hace es... toma esos... pequeños... este... ADN cortados... ¿sí? los... los pega... los pega contra una placa... en el fondo... ¿no? esos ADN se... se empiezan a... multiplicar... se arman pequeños clusters... con esos ADN... y después eso es lo que se secuencia... ¿sí? este... por ejemplo... un... ciclo de 36... pares de base... te demora... creo que demoró... dos días... cuando lo hicieron el pastel... en procesar... lo que te devuelve... acá sí que... eh... va a parecer cómico... pero... eso después lo pasa a un... Windows XP... aunque parezca mentira... y... dos gigas de... son... dos gigas de... de pico... eran... dos gigas y pico de datos... hay secuenciadores más avanzados... lo más fácil que hacen muchos de los investigadores acá... en realidad no... no lo secuencian acá... lo mandan por ejemplo a Corea... a Corea... del sur... obviamente... este... que ahí probablemente tengan... el HiSEC... 2000 por ejemplo... que son... trabajan como... un orden de diferencia... de todas formas... el problema es de procesarlo después... sí... para procesarlo como te decía... o... usás por ejemplo... BioCloud que te trae alguna de estas herramientas... o no sé... Boink... no lo he usado... pero... es el producto que... por ejemplo... usa... CETI at home... mi segunda pregunta... era más... comercial... eh... tengo entendido que... estos aparatos... lo que es hardware... va... mucho más avanzado... que... el software... para... para trabajarlo... eh... ¿hay demanda de eso? a nivel de mercado... o sea... dedicar... una empresa que se dedique... a desarrollar software... para procesar ADN... a nivel... de... de mercado... o a nivel académico... ¿podría ser exitoso? Es una buena pregunta... del todo... no te la sé responder... básicamente es... por un lado... la gente... o sea... ¿quiénes están haciendo software hoy? ¿sí? este software de BioPython... o todos los demás software de... de... procesamiento de datos, ¿no? por un lado tenés... todo lo que son financiamientos... gubernamentales... o... o... fondos de investigación... ¿sí? o hay institutos... digamos... de investigación... que hacen este tipo de... de actividades... que ahí lo que suelen hacer es... financiar... o cofinanciar software... que la mayormente... es software libre... ¿sí? que no necesaria... que puede ser que esté... asociado a alguna empresa o no... pero no necesariamente... a ver... ahí depende de que te venga la... quien pone la plata... para desarrollar el software... tiene que ser a través de... de algún grant... o de algún este... digamos... fondo... que te... que pone ese dinero... por otro lado... eh... hay algunas startups... que hacen este tipo de cosas... son las menos... por ejemplo... la que hace estos... eh... estas heladeritas... eh... se llama Illumina... esa es una empresa que empezó siendo una startup... de la parte biológica... eh... que... que hay demanda... sí... hay demanda... no sé bien cómo se encausa todavía... el modelo de negocios... porque ya te digo... depende... o del... instituto de investigación... o si no... ya tenés que irte al otro lado... a la parte de las farmacéuticas... ¿sí? no sé... quien ha trabajado... Harold... Harold... capaz que... alguna idea... cómo... cómo es el sistema con las farmacéuticas... o... venderles software a las farmacéuticas... ya... algo le vendí... eh... eh... no sé... tiene mucho desarrollo... interno también... mucha cosa que viene... de las... de los contratos... eh... eh... muchas veces... está en Uruguay... eh... 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 claro... no sé... a nivel de investigación... digo... de los laboratorios... eh... cuando vas a un laboratorio... de los medicamentos... la parte comercial... eh... 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 si llega a tener... parte de... de producción... o... de investigación... eh... qué tipo de software usan... ¿no? supongo que se deben... estar con criterios... bastante... bastante disímiles... ¿no? las... en parte... como decían... muchas de las empresas... estas grandes... que se fueron funcionando... en los últimos... 10-15 años... entonces... tendrán... un centro de investigación... o un centro de desarrollo... así de drogas... en Suiza... o en algunos otros lados... y entonces... ya te digo... entrarle a esas empresas... para venderles... ofrecerles... digamos... consultoría... de desarrollo en Python... yo qué sé... me pongan... en el lugar de ustedes... sería... ustedes que saben mucho de Python... agarrar esto... lo pueden manejar... y darle un valor agregado... no lo veo tan sencillo... pero capaz que... en la medida que se vayan dando... las oportunidades... a partir de la mediación... se pueden... se van a través... de... de años... sí... actualmente... están todos... acuérdense... que está desarrollando... el pueblo de farmacia... aquí... la Lula 101... el pueblo farmacéutico... va a ser tan grande... que es normal... por lo que estamos... sí... lo veo... todos los días... lo veo... es... el pueblo de farmacéutico... el pueblo de farmacéutico... el pueblo de farmacéutico... bueno... todavía no hay gente adentro... ahí va... y... nosotros vamos cerrando por acá... que... bueno... este... muchas gracias... Pablo... el pueblo de farmacéutico... yo... tengo... ...el corte de unas 15 minut Gracias por ver el video.